Emilio Durgein Vida Nació el 15 de abril de 1858 en Epinal, Francia. Creció en una familia de rabinos, pero más tarde recurrió al agnosticismo. Se dedicó más al campo académico que al teológico. Le interesaba aprender sobre los métodos científicos y los principios morales que guiaban la vida social. Estaba interesado principalmente por contribuir a la dirección moral de la sociedad. Entre 1882 y 1887 enseñó filosofía en varios institutos de la región de París. Realizó un viaje a Alemania, donde se encontró con la psicología científica. Después de ese viaje, publicó varios trabajos que hacían referencia a las experiencias que obtuvo en aquel país. Con esas publicaciones consiguió dar el primer curso de ciencia social en una universidad francesa. Su curso más importante trató sobre la educación moral. Su propósito era comunicar a los educadores el sistema moral que transmitieran a los jóvenes, con el fin de detener la degeneración moral que percibía en la sociedad francesa. Obras Entre sus principales obras pueden destacar la tesis doctoral que 1893 publicó, llamada La División del Trabajo Social. Su tesis en latín sobre Montesquieu, su principal trabajo metodológico, Las Reglas del Método Sociológico, publicada en 1895. Posteriormente, El Suicidio, donde aplicó las reglas mencionadas anteriormente. Siendo el año de 1898, fundó la primera revista de sociología. Y en 1912, las formas elementales de la vida religiosa. Pensamientos y creencias En sus afanes por remediar el desorden moral que reinaba en la sociedad, sugirió que se realizaran acciones como la represión dura de los que fomentaban el odio hacia otras personas. Solicitaba al gobierno el hacer público el mal comportamiento de la gente. Entre 1928 y 1962, se interesó por el socialismo. Sin embargo, este socialismo era diferente al que representaba Marx. Inclusive señaló que el marxismo era un conjunto de hipótesis dudosas y anticuadas. Para él, el socialismo representaba un movimiento encaminado hacia la regeneración moral de la sociedad, por medio de la moralidad científica. Por ello, no sentía interés en los aspectos políticos y económicos del socialismo de Marx. No consideraba al proletariado como la salvación de la sociedad y se oponía a la violencia y agitación. En resumen, suponía que el socialismo consistía en un sistema que siguiera los principios morales descubiertos por una sociología científica. División del trabajo Para Durkheim, la división del trabajo era un hecho social material, puesto que constituía la principal pauta de interacción con el mundo social. Por densidad mecánica, se entiende qué es la cantidad de personas de una sociedad y el grado de interacción que se produce entre ellas. Un aumento en la cantidad de personas más, un aumento de su interacción, es decir, la densidad dinámica, conlleva un aumento de la competencia por los recursos escasos y una lucha más intensa por la supervivencia entre los diversos componentes paralelos y similares de la sociedad primitiva. La división del trabajo propone cooperar en lugar de entrar en conflicto, lo que haría una coexistencia pacífica. Anomia El concepto de anomia revela claramente su preocupación por los problemas derivados del debilitamiento de la moralidad común. Los individuos se enfrentan a la anomia cuando carecen de un concepto claro de lo que es una conducta apropiada y aceptable. Para nuestro pensador, la patología central de las sociedades modernas es la división anómica del trabajo. Expresa que los problemas del mundo moderno podían remediarse. Es fácil que dejen de percibir un vínculo común con los que trabajan y viven alrededor de ellos. La anomia se encuentra como una de las causas principales del suicidio. Este es el llamado por Durkheim suicidio anómico. Corrientes sociales Las corrientes sociales las definió como hechos sociales inmateriales. Como ejemplo están los grandes movimientos de masas guiadas por el entusiasmo. Explicó que desde el interior pueden influir en cualquiera de nosotros y nos pueden hacer perder el sentido o la calma sin que nosotros lo queramos. Durkheim consideraba que estos hechos sociales pueden ser estudiados de manera empírica. Eso fue lo que hizo en el suicidio. Demostró que los hechos sociales y las corrientes sociales son externas y coercitivas para el individuo. Eligió el suicidio porque era un fenómeno relativamente concreto y específico. Disponía de datos relativamente fiables sobre este fenómeno y sobre todo constituía uno de los actos más privados y personales. Le interesaba explicar las diferentes tasas de suicidio. Tenía a suponer que si las tasas de suicidio variaban entre los grupos y periodos de tiempo, se debía a variaciones en los factores sociológicos, en particular las corrientes sociales. Definió los tipos de suicidios en egoísta, altruista, anómico y fatalista. Identificó varios componentes de la naturaleza humana, como la existencia de los impulsos biológicos. Pero según él, para la sociología era más importante los sentimientos sociales como el amor, el afecto y la solidaridad. Su idea es que las personas nacen con una diversidad de impulsos egoístas, que, si no se contienen, constituyen una amenaza para ella y la sociedad. Las personas tienen una multitud de pasiones. Si estas pasiones no se contienen, se multiplican hasta el punto de que el individuo se convierte en esclavo de ellas. Instituciones Las instituciones las veía como formas de obrar y pensar fijas, que no dependen de la voluntad de un individuo, de grupos e incluso una generación, sino que éstos la encuentran y tienen que ajustarse a ellas. Son tan fijas que es difícil que se modifiquen por la acción de los grupos. Todas estas ideas y conductas contribuyen a mantener el funcionamiento del sistema. Como ejemplo, está la religión. Es un hecho social, una institución, un conjunto de ideas y conductas sociales que están establecidas. Coaccionan al individuo y refuerzan la cohesión del sistema social. La sociología debe investigar las instituciones, que son todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la comunidad. Se trataría entonces de investigar el origen y funcionamiento de tales creencias y conductas, que se considera hechos sociales, es decir, realidades que no pertenecen al individuo, sino que su carácter social están por encima de ellos. Para él, lo que una persona puede llegar a hacer está determinado por los tipos de lazos que establece con sus grupos sociales. Por lo tanto, si queremos saber de las causas de un comportamiento individual, debemos conocer los vínculos sociales que ha establecido con medios sociales. Contexto social Durkheim vivió durante la Belle Époque. Este periodo, que comenzó en 1890, se caracterizó por el optimismo y la fe en el progreso, producto de la paz luego de la guerra franco-prusiana. Hubo un gran crecimiento económico en toda Europa que promovió los avances tecnológicos. Se creía que la satisfacción que esto generaba se extendiera a las demás clases sociales, pero esto no sucedió, sino que comenzaron a surgir problemas por la modernización de la sociedad, como la pobreza, la inseguridad y los conflictos entre clases. Estas problemáticas fueron denominadas cuestión social. La Belle Époque finalizó en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En la época donde vivió Durkheim, se le consideró como un liberal. La Belle Époque finalizó en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial.